Es el lugar perfecto para relajarse. Me gustaría sentarme así todo el día. Señor Rogers, es hora de ir a la universidad. ¿En serio? ¿Ahora? Tengo una idea. Y por eso es que hay flujos y reflujos. El maestro rico prefiere enseñar al aire libre. Anótenlo ya que esta pregunta estará en el examen. Oh, los estudiantes aprenden mejor de esa manera. Y el año que viene, vamos a hacer un viaje de práctica a las Maldivas. Me encantan las lecciones del señor Rogers. El maestro pobre solo puede soñar con ir a la playa. Después de todo, ni siquiera tiene dinero para pagar sus facturas de luz y agua. Por lo que han sido cortadas. Al menos puedo lavarme la cara. Eso es lo principal. En esta oscuridad no es difícil confundir la única camisa que usas para trabajar con una toalla. Tengo que prepararme ya que mi clase está a punto de comenzar. Señor Power, ¿realmente vive en un armario que conduce a Narnia? ¿O vive en la universidad solo para ahorrar dinero? Entiendo. Voy a limpiar este lugar antes de que lleguen mis estudiantes. El maestro rico ha preparado un programa de formación muy diferente. Su tarea es marcar un gol con esta pelota. Eso es fácil. Deberías practicar más a menudo. Excepto que Dan se olvidó de calcular el peso de la bola de oro. Eso duele. Deberías practicar más a menudo. ¿Qué tal? ¿Jugar a los bolos entonces? No, prefiero simplemente correr. Yo voy a la enfermería. Es hora de calentamiento. Ahí tienen. Hoy hay una ola de calor increíble. O al menos eso es lo que parece pensar el señor Power. Tengo una idea. Todos hagan fila. ¿Qué ocurre, señor Power? ¿Están preocupados por el calor? No es un problema. Después de todo, puede ser que sus alumnos hagan ejercicios especiales y disfrutar discretamente de la suave brisa que crean ellos. No disminuyan la velocidad. Trabajen más rápido. Bien hecho. Continúen. Estoy tan cansada. ¿Estamos entrenando para los Juegos Olímpicos? Permanecer despierto en la clase de música escuchando los clásicos es un desafío que no todo el mundo puede superar. Pero este maestro sabe cómo mantener a sus alumnos interesados y comprometidos. Hora de animarse. ¿Están listos para la fiesta? Hoy estamos aprendiendo sobre un dispositivo que se conoce como la cabina del DJ. Y ese es el tipo de lecciones de música que me gustan. Este tipo de métodos de enseñanza no dejará indiferente a nadie, excepto al somnoliento Dan. ¿Sabían que algunos pájaros pueden dormir mientras vuelan? Aunque usted también está a punto de quedarse dormido. Hagamos una pausa musical. Los estudiantes no parecieron apreciar tal idea. Esto se está burlando de mis oídos. Bueno, logré animarlos. Lo que sin duda logró el pobre maestro fue asustar a todos para que lo dejaran solo tocando. Vaya, es una moneda de verdad. Tengo una brillante idea. Las lecciones terminaron por hoy, ya que el maestro tiene cosas más importantes que hacer. Me gustaría pasar mi tiempo así. Gracias. Cuando eres pobre, harías cualquier cosa por dinero, incluso tocar la guitarra toda la noche, ya que es una buena forma de ganar dinero. Soy un profesor pobre, pero eso no es problema. ¿Tu bolígrafo dejó de escribir durante una prueba? Una situación típica de cualquier estudiante. Pero, ¿qué cuando no tienes uno de repuesto? Vamos, escribe. Ojalá tuviera un bolígrafo nuevo para poder terminar la prueba. Su actitud positiva hacia el aprendizaje es encomiable. Por eso, le concederé su deseo. Muchas gracias. ¿Un ángel de los estudios? Existo para poder ayudar a los estudiantes. Ahora puedo terminarlo. Ya veremos. Oye, estudiante, ven al lado oscuro. Vaya, esto es mucho más interesante que cualquier clase. El tortuoso plan del demonio del entretenimiento funcionó. Dan se ha olvidado por completo de la prueba. Prepárense, amigos. Hoy vamos a tener una lección especial de astronomía. Aunque no todo el mundo ama este tema, el señor Rogers conoce las mejores formas de mantener interesados a sus estudiantes. Vaya. Aquí viene nuestro invitado especial. Hola a todos. Hoy les voy a contar algunos datos sobre el espacio. Por cierto, ¿sabías que hay un planeta de diamantes? ¿Ves? Oh, lo siento. Tengo que volar. Hasta luego. Adiós. Adiós. No es todos los días que puedes ver despegar un transbordador directamente en clase. Pero el señor Rogers es capaz de hacerlo realidad. Este verano visité 15 países. Fui a nadar al mar y tomé el sol en la arena dorada. Y me divertí en el parque de diversiones. Oh, qué suerte. Yo también quiero hacer eso. Buena historia, Emily. Puedes sentarte. Bueno, ¿por qué ella y no yo? De hecho, de hecho, una historia de vacaciones tocará el corazón de cualquier trabajador. Te diste un verano interesante. Oh, ¿qué le pasa a él? Lo importante es que lo pasó bien. El señor Powell está feliz por sus estudiantes. Aunque no de todo corazón. El señor Rogers está acostumbrado a vivir en el lujo. Entonces, ¿un cheque de pago ordinario no lo sorprenderá? ¿Y qué es todo este cambio? Bueno, al menos tendré algo para encender la chimenea. El mejor día del mes es el día de pago. Oh, aquí está el director en persona. Espero obtener un aumento. Hola, se ve muy bien hoy. Andrew, hiciste un buen trabajo este mes. Así que estás recibiendo una bonificación. Sí, estoy tan feliz. Aquí tiene. Oh, no mucho. Pero cada centavo cuenta. Para un maestro pobre, cada moneda es de gran valor, por lo que... Que por lo general mantiene como la niña de sus ojos. Pero hoy sucedió algo increíble. Mientras nadie miraba, decidió sacar su tesoro. Son mis ahorros que he estado juntando durante los últimos meses. Oh, es una buena suerte que los piratas aún no hayan encontrado el tesoro. La regla principal de las lecciones de un maestro rico es que nadie llegue tarde. El tiempo es dinero, después de todo. Señor Rogers, lo siento mucho. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y dónde están los otros estudiantes? Es todo porque tenemos un nuevo guardio de seguridad al frente del salón de clases. Adelante. ¿Pero qué quieres decir? Incluso, llegar al presidente es más fácil de llegar que aquí. No está... Nos está controlando demasiado. Mi dispositivo especial indica la presencia de artículos prohibidos. Será mejor que me muestres lo que llevas contigo. No es nada, solo un puppet. Está prohibido. Lo confiscaré. Está bien. Al menos el guardia de seguridad, Phil, tendrá algo que hacer. ¿Dónde está? Después de todo, lo estaba escondiendo aquí en el estante. Oh, se cayó. No hay nadie en clase, ¿verdad? Bueno, eso es bueno. No lo desperdiciemos. ¿Qué más puedes hacer cuando eres pobre? Señor Rogers, ¿cómo se hizo tan rico? Verás, siempre he estudiado y trabajado mucho. Así que, ¿este es el secreto del éxito? Por cierto, estaba a punto de mostrarte algo. Vaya, ¿un puntero hecho con dinero? No todos los maestros pueden presumir de un atributo tan lujoso, pero el señor Rogers es capaz de sorprender a cualquiera. Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a analizar sus errores de la prueba de geografía de ayer. El señor Powell está tan entusiasmado como siempre, pero aquí está el problema. Su regla le falló y se rompió en un momento tan importante. Y el profesor no tiene dinero para material de oficina nuevo, pero tiene creatividad. Siento llegar tarde. Hola, Dan. Hola, chicas. Oh, es un suma broma. ¿Dónde está mi silla? Resultó ser un excelente reemplazo para la regla del señor Powell. Oh, Dan, llegaste justo a tiempo. Estaba escribiendo tu calificación para el examen. ¿Qué? Ay, claramente no es mi día. Una foto de cada maestro universitario adorna las paredes de los pasillos con honor. Pero Powell se diferencia de sus colegas en algo más que en su pobreza. También es el único que se ha quedado sin una foto. Y esta es la razón. Listo, ¿quién sigue? Ella. Roger se ha preparado a fondo para la sesión de fotos. Y no es de extrañar, ya que un hombre de sus riquezas solo tiene que brillar en las imágenes. Te voy a comer ahora, cariño. Lo siento. Oh, no. Mi camisa se ensució. Qué bueno que la mía no lo hizo. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Quién sigue? No puedo tomarme la foto con este aspecto. Tengo que arreglar eso. La tienda local acaba de vender todas sus camisetas. El pobre señor Powell tendrá que derrochar para agregar un artículo nuevo y limpio a su armario. Encaja muy bien. Oh, lo siento. Estoy teniendo un déjà vu. Mi colega realmente está bromeando. Oh, pero ya. Hice el arreglo con el fotógrafo, así que tendré que tomar la foto con este aspecto. ¿Estás listo? Sonríe. Aunque las fotos del pobre maestro se verán menos hermosas que las del señor Rogers. A él no le importa, después de todo. Lo que importa es que es un buen maestro. ¿Te gustó nuestro video, entonces? Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.